La llama La perdición de los hombres Con una cara te dicen yo a ti te quiero, te amo mucho Ahí dicen que es una dama de oro Pero pocos saben lo que esa niña hace con su tesoro Es una mujer que esconde secretos bien ocultados Necesidad del dinero, le hacen vender su cuerpo Su nombre, hay quien lo sabe Dicen que tiene el talento pero está muerta Necesidad de su cuerpo Ha sido visto desnudo Tantas veces que en el cielo ya no hay estrella para contarla Es una muchacha lista Que miente a quien le ama Pero a ella ya no le importa Es calculadora y fría Dos caras Ella tiene sí Una pa' mentir Otra pa' fingir Dos caras Ella tiene sí Una pa' mentir Otra pa' fingir Dos caras Y la cara que tiene Una cara es pa' mentir Y la dopla es pa' fingir No sabe que esa verdad Mentira no va Dos caras Ella tiene sí Una pa' mentir Otra pa' fingir Dos caras Ella tiene sí Ella tiene sí Una pa' mentir Otra pa' fingir Tremenda cara que tiene esa niña Oye Se pasa la vida entera mintiendo Dice lo que le conviene Dos caras Ella tiene sí Una pa' mentir Otra pa' fingir Dos caras Ella tiene sí Dos caras Ella tiene sí Una pa' mentir Otra pa' fingir Se pasa la vida entera Mintiendo a quien le entiende Y esa niña no tiene un sentimiento Ni corazón Mentira, mentira, verdadera Es una mujer que esconder Secretos bien ocultados Necesidad Necesidad El dinero Dos caras Ella tiene sí Una pa' mentir Otra pa' fingir Dos caras Ella tiene sí Una pa' mentir Otra pa' fingir Dos caras Ella tiene sí Una pa' mentir Otra pa' fingir Dos caras Dos caras Ella tiene sí Dos caras Una pa' mentir Otra pa' fingir Dos caras Otra pa' trent Otra pa' fingir Tenta Dos caras Tenta Tenta